¿Qué onda tripulación? Espero que tengan la sonrisa así gigantesca. Hoy les traigo un vídeo por el que les pregunté, les dije, oigan, ¿lo quieren? Por Instagram se hizo la pregunta, ustedes participaron, me dijeron para qué necesidades de la piel querían. Oye, yo brotes, yo piel grasa, quiero mi piel más lisa, quiero aclarar marquitas y yo, ok, ok, ok. Así que si no me sigues en Instagram, por aquí te lo dejo para que seas parte de estos vídeos también o te enteres antes de los temas que traemos aquí en el canal. También espera una muy buena rutina que te voy a compartir por aquella tripulación de Instagram en conjunto con Mejimei. Que si ya llevas tiempo aquí te darás cuenta que tenemos una serie de vídeos con Mejimei muy buenos. Hay para todo, piel grasa, marquitas, arruguitas, para todo. Te dejaré la lista aquí abajo. Si te perdiste algún vídeo con ellos o puedes seguirlos en sus redes porque también comparten lo último en belleza coreana, skin care coreano y está buenísimo. Te recomiendo mucho que lo sigas sobre todo por Instagram. Viene una temporada muy buena, así que yo les recomiendo que pongan atención en sus redes. Y bueno, siguiendo con esto, estaba limpiando un día mi refri skin care y dije, wow, tantas cosas que has probado. Yo creo que ya puedes hablar de lo mejor de lo mejor. Mi top en skin care coreano y es lo que traigo para ti. Nos vamos a ir en orden según la rutina. Ey, antes de comenzar quiero avisarles que si le va bien a este vídeo, si les gusta, quiero hacer ediciones de skin care más comercial y también algo más dermatológico porque me di cuenta que tenía de todo cuando limpié mi refri skin care. Y quiero que me digan también cuál es el producto favorito de ustedes. Aquel que nunca les puede faltar en la rutina y que lo volverían a comprar una y otra vez. Así que déjenlo ahí en los comentarios para ver si aprendemos o conocemos algo nuevo. Aquí les diré, solo tengo un favorito porque siento que sirve para todas las pieles. Tanto para mi piel súper grasa con brotes en verano como para la más sensible, triste y sufrida de invierno. Que de verdad todo le hace reacción. Así que el Caléndula Complete Cleansing Oil de Unique K o Unique es el único que me gusta. Todos los demás toman un olor así como rancio. No me quitan por completo el maquillaje. La piel me la dejan más cebosa. A veces me sacan brotes a pesar de que me limpie con el limpiador base de agua. Y todo eso no me pasa con este modelito. Rinde muchísimo. La sensación es como de una agüita, aceitosa. Pero no te deja la piel pesada, aceitosa o te saca más brote. Sino que te humecta y te retira también toda la suciedad. A mí me gusta para días en que me pasé de la raya con el maquillaje. Empezamos a cuidar la piel desde que estamos limpiando y quitando toda esa mugre y suciedad. Y bueno, tiene aceite de jojoba, macadamia, caléndula, lo que es muy amigable con la piel. Es mi limpiador en aceite favorito de todos los que hay. No solo en belleza coreana, de todos para mí. Recuerda, todo esto te lo estoy comentando desde mi experiencia personal. Por todo lo que he probado, pues puedo comparar y así. Limpiador base agua. Me preguntaron mucho de limpiadores para piel grasa, con brotes, pero a la vez sensible. Y les tengo este, que es de COSRX, de bajo pH, para utilizarse todos los días y no te irrita la piel. Como suele pasar con algunos limpiadores para piel grasa. Que te la descaman, te hacen de pronto reacción por alguna parte. Y con este no pasa eso, por lo menos en mi experiencia. Así que siempre lo recomiendo para piel grasa. En época de verano, ahí me viene perfecto. Es como un gelecito muy ligero. Tiene aceite de árbol de té, un poquito. Y también menciona todo el sodio, que lo que va a hacer es secar los granitos y mantenerlos a raya. Además, como es muy ligerito, refresca la piel. Te deja una textura más parejita. A pesar de ser grasa, con brotes. Y también te va borrando las marquitas poco a poco. Porque va manteniendo los granitos a raya. Entonces, para piel mixta, grasa y que sea algo sensible, está perfecto. No tienes olfatos ni detergentes muy rudos con la piel. Y no por nada, es mi favorito para piel muy grasa, con brotes. Es que tiene benzonato de sodio. Y eso lo recomiendan para cuando tienes brotes ligeros. O sea, cuando no es un problema muy fuerte. Porque cuando ya se ponen los brotes intensos y te preocupan. Entonces sí hay que visitar al dermatólogo. Pero algo así como muy típico de la adolescencia. O brotes ocasionales. Un limpiador así, cae súper bien. Por otra parte, si quieres combatir puntos negros. Una textura más parejita. Visiblemente también cerrar los poros. Está este limpiador de Plant Base. Este es como en foam. Es una especie de espumita. Muy gentil con la piel. Humecta, pero también te controla los problemas de una piel grasa. Que son puntos negros. Poros abiertos. El brillo excesivo en la zona T. Y sí, está súper bien. Se llama AC Clear Magic Foam A1 Plus. Y este aparece en la rutina que les voy a compartir en Instagram. Para que no se lo vayan a perder. Me encanta. Tiene 44% de centella asiática. Y te limpia de una manera muy gentil. La piel queda como renovada. Parejita. Y es porque tiene ácido salicílico. El ácido salicílico es un beta hidroxiácido. Que combate también las marquitas. Previene futuros brotes. Y te está cuidando. Está combatiendo pues. Así que me encanta. Sobre todo por la textura. Este es de grado vegano. Y está aprobado dermatológicamente. Si te interesan esos puntos. En su cajita viene la certificación y todo. Para que lo cheques también en la página de Mejimei. Ellos te muestran como todos los ingredientes y así. Y me encargué de ponerte cada producto. Por si quieres checar ingredientes. Además de que puedes revisar reseñas de otras personas. No solo la mía. Me preguntaron también por un limpiador para las marquitas. Para emparejar el tono. O que estoy mucho tiempo en el sol. Algo para que se me empareje la piel. Hablando de tono. Pues te tengo esta opción. A mí me encanta. Para cuando me siento muy asoleada. O la piel apagada. Cansada. Después de un largo día. Se llama White in Milk. Esta línea es muy famosa. Es para emparejar el tono. Quitar marquitas. Hay de todo. Pero a mí me gusta muchísimo el limpiador. Porque sí siento como me queda la piel. Como más parejita. Súper glowy. Limpiecita. Suavecita. Tiene ácido hialurónico. Ácido glicólico. Proteína de leche. Estos dos últimos ingredientes dan mucha luz. También tiene niacinamida. Que te protege la barrera de la piel. También empareja el tono. Tiene ácido salicílico. Eso quiere decir que también va a exfoliar ligeramente. También tiene ceramidas. Ahí me vienen súper bien. Cuando tengo la piel sensible. De que no me toques. No me limpies. Quiero ser así murosa. Déjame ser. Ah. Pues estas ceramidas son la cereza del pastel. La formulación está increíble. Tiene muchos de mis ingredientes favoritos. Y se nota. Sobre todo si lo utilizas con constancia. Si te va emparejando el tono. Te da mucha luz. La piel más suavecita. Poros visiblemente más pequeños. Por la exfoliación que te da el ácido salicílico. El ácido hialurónico. Que te rellena las pequeñas líneas de expresión que van apareciendo. Y no, no, no. Está muy, muy bueno. También es de los más económicos. Hablando de skin care coreano. Así que es otra joyita. Si quieres combatir marquitas. O emparejar el tono de tu piel. Además de dar muchísima luz. Para pieles sensibles o secas. En mi caso. A mí se me hace así en invierno. Me aparece un parche seco por aquí. También cuando me pongo así como muy estresada. Se me seca la piel. Sobre todo en esta parte. Así que tengo que tener cuidado con todo lo que me aplique. Porque provoco reacción alérgica. Y cuando quiero estar como en paz. Utilizo este. Que es de Pyunkang Yu. Solo hice cleansing foam. La formulación está muy cortita. Sencilla. A lo que va. Nada más limpia. No te toca ni te combate ninguna otra cosa. Es como un limpiador de uso diario. Que no te va a irritar. No te va a dar sorpresa. Y como es para piel sensible y seca. También viene bien a todos los tipos de piel. Tiene un muy ligero olor. Se siente lejano. Y la consistencia. Bueno. El look es como aperlado. La consistencia en espumita. La piel te queda limpia. Pero tranquila. No estamos combatiendo nada. Todo cool. Y es mi limpiador favorito. Para época de invierno. O cuando ando muy chillona de mi piel. Como ya te diste cuenta. Tenemos limpiadores para todas las necesidades que me pidieron. Para líneas de expresión. O para piel madura. Podría ser el limpiador en aceite. Y lo combinas con el de Pyunkang Yu. Que es para calmar la piel. Y con eso ya estaría listo. Nada más. Esa necesidad me faltó. Porque cubrimos piel seca. Con brote. Sensible. De todo. Nada más. Pon atención en los detalles que te comenté. Y como te diste cuenta. Todos son muy amigables con la piel. Ninguno tiene sulfatos. Ni detergentes. Que ataquen la barrera. Exfoliante. Este es un tónico exfoliante. Así que es un producto híbrido. Te ahorras comprar el tónico y el exfoliante. Se puede utilizar todos los días. Nada más. No olvides utilizar protección solar. Y me encanta. Porque te da un aspecto glowy. Parejito. Y con el uso constante. Si van desapareciendo las marquitas. Además de que previene y calma aquellos brotes que ya tengas. Está probado dermatológicamente. Yo lo considero mucho mejor. Que el que se hizo súper famoso también de Sun by Me. El verdecito. No. Este es mejor. Es más amigable con todos los tipos de piel. Y te ahorras comprar un paso y otro. Es un dos en uno. Un híbrido muy bueno. Y además un exfoliante bastante amigable. A mí me gusta guardarlo en el refri. Y tenemos el video de cuando lo probé por primera vez. Y quedé fascinada. El olor es muy ligerito. Así como a vitamina C. Yo te recomiendo pues que no le dé la luz del sol. Por eso es así la botellita. Y además guardarlo en el refri. Para que la aplicación sea mucho más rica. Y te cierre los poros visualmente. O te empareje la textura de la piel. Como te darás cuenta. A mí me gustan más los exfoliantes químicos. Pero amigables. Que están nutriendo también tu piel. O dando luz. Y por ejemplo. Esta otra opción. La tiene en el refri. Así que está sudando un poquito. De Yumiso. Está buenísima. Es una mascarilla. Con muchas vitaminas para tu rostro. Pero también te exfolia ligeramente. Yo la utilizo una vez por semana. Nada más. Por la noche de preferencia. Y la dejo 10-15 minutos. Es como una tipo jalea. Si de pronto pasas la lengua. O algo por accidente. Si tiene un saborcito rico. Como a frutas. El olor es también frutal. Como a naranja. Es como si fuera una mermelada de naranja. Me encanta como queda la piel. Súper luminosa. Parejita. Nutrida. Y tiene de todo. Chécale los ingredientes. Y vas a ver por qué es tan buena. Así que otra súper recomendación. De exfoliante amigable. Tónicos. Este tónico. De The Planet Base. Que aparece también en la rutina que compartimos en Instagram. Tiene alfa hidroxiácidos. B-tiroxiácidos. La piel te la deja bien suavecita. Como si te hubieras puesto algo de talquito. Te hace una exfoliación ligera. Entonces va desapareciendo marquitas. Con el uso regular también. Y como que cierra los poros visiblemente. Porque de forma mecánica. No se van a cerrar los poros. Nada más es un efecto visual. Momentáneo. No solo tiene estos ingredientes. Tiene muchos más. Buenísimos. Te recomiendo que los leas con paciencia. En su mayoría son como con una tendencia más natural. Y es súper gentil con la piel. También me la calma cuando ando así como. Es de grado vegano. Y está probado dermatológicamente también. Tampoco prueben animales. Y aquí te lo marca orgullosamente. Y sí. Se llama Silky Skin. Porque te la deja súper suavecita. Sedosa. Con una textura pareja. Este tónico de esencia está buenísimo. Es un producto híbrido también. Por lo tanto. Ahorras dinero y tiempo. Para cuando tienes algo de flojera y así. Te ahorras el paso de serum de la esencia si quieres. Y aplicas nada más tónico. Y sobre esto tu cremita y ya. Este es de Pyunkang Yu. Y es de una textura muy curiosa. Es como si fuera una agüita muy viscosa. Pesadita. Que tú te la aplicas y dices. ¿Qué es esto? Guácara. La piel me va a quedar súper cebosa. Pero no. Desaparece así. Tu piel lo absorbe. Y queda como hinchadita. Como que se rellenaran las líneas ligeras de expresión que puedas tener. Además de que la piel te la calma bastante. Por ejemplo si yo traigo una reacción alérgica. O traigo mi parche seco de pronto que me sale por estrés o algo. Pues esto me viene a calmar todo. Yo sé que voy a la segura cuando utilizo este tónico dos en uno. Que es esencia tónico. Porque no me saca ninguna reacción. Incluso los días que voy a grabar me gusta utilizarlo por la noche. Y también en la mañana antes de mi maquillaje. Para el cuello también. Por aquello de las líneas de expresión que se puedan hacer. No tiene olor. Lo considero ideal para pieles muy chillonas. Es decir sensibles como la mía en invierno o muy secas. Este tónico crema es otro híbrido para ahorrar pasos. Pero ahí me sirve para algo en especial. Resulta que cuando voy a hacer ejercicio y traigo maquillaje. Pues me lo tengo que retirar. Me limpio todo. Y como que aplicar suero crema. Que flojera. Así que en esos momentos es cuando utilizo este tónico. Limpio mi rostro. Retiro maquillaje. Y nada más me aplico esta cremita acuosa. Está muy cool. Es de la marca Laneige. Y es un tónico en crema. Así de sencillo. Ya si hace mucho frío. O si siento que voy a hacer muchas muecas. Me pongo una crema para sellar. Pero si no. Pues nada más esto. Y listo. La piel me queda súper bien. Con la elasticidad correcta. No siento la piel aceitosa cuando estoy haciendo ejercicio. No tengo reacción. No me molesta. Puedo hacer caras y todo lo que yo quiera. Cuando hago ejercicio. Y no me pasa nada. No me siento acartonada. Ni arrugada. Al contrario. Todo muy ligero. Con la humectación justa. Este tónico. Que más bien es común. Ácido hialurónico. De One Thing. Está súper para pieles sensibles. Secas. Que están lastimadas por algo. O hasta con reacción. Como me ha pasado a mí. Me va muy bien utilizando. Nada más este. Me voy a dormir. Y listo. Protege la piel. Rellena esas pequeñas líneas de expresión. Es apto para pieles sensibles. Por eso me encanta. Porque yo sé que es inofensivo. También me gusta para antes de grabar. Igual tiene una consistencia. Como de agüita viscosa. Que desaparece en tu piel. Porque dice. Yami yami. Vámonos para adentro. Se absorbe enseguida. Humecta. Da mucha elasticidad. Y luz también. Y ya sabes. El ácido hialurónico. Da este efecto. Como de rellenar. Estas arruguitas. Que podamos tener. Lo puedes utilizar también como pack. O sea. Lo aplicas en la mascarilla. Y te lo dejas. Por 20 a 30 minutos. O. Lo puedes mezclar con cremas. Y otros productos. Te recomiendo leer. Sus instrucciones. También en su página. O en Mejimei. Puedes hacerlo. Para ver otras formas. De utilizarlo. Yo desde luego. Lo utilizo nada más. Como tónico esencia. Como un híbrido. Crema para contorno de ojos. Olvidé incluirte esta. Porque no la tenía a la mano. Pero también me encanta. Se llama White in Milk Capsule Eye. Y también es de G9. De esta línea. Que te aclara. Empareja la piel. Quita marquitas. Y todo esto. Así que me gusta. Para cuando quiero que mi área de la ojera. Se vea más luminosa. E ir aclarando paulatinamente. Es como una tipo jalea. Que nutre y empareja el tono. Y además tiene como unas capsulitas. Que dan luz. Y penetran en la piel. Obviamente cuando distribuyes la cremita. Desaparecen estas cápsulas. Y reflejan la luz. Que hace que esta área se vea mucho mejor. Tiene proteína de leche. Y también niacinamida. Así que perfectísimo. Si quieres dar elasticidad. Calmar la bolsita. Después una desvelada. O una lloradita por la noche tal vez. O aclarar ligeramente. Está este de COS RX. Que es a base de musina de caracol. Niacinamida. Y péptidos. La consistencia es muy ligera. Viscosita. A mí me gusta mucho guardarlo en el refri. Porque hace que se dispare. Este beneficio que tiene. De desinflamar la bolsita. Además de que te hace lucir. Súper humectada. La zona de la ojera. Y se absorbe. Enseguida. Ah con razón. Me faltaba un ingrediente. Tiene ácido. Y alurónico. Por eso es que se ve tan elástica. Esta zona. Después de que lo aplicas. Porque rellena ligeramente las arruguitas. De forma visual. Claro. Sueros. Ampule. Y esencias. Este serum de Unica. Propolis Vitamin Synergy Serum. Es súper amigable con la piel. Tiene un poquito de vitamina C. No quiere decir que mucho. Porque mira cómo es el frasco. O sea. Tiene nada más ahí tantito. Pero sí tiene una función similar. Está súper para pieles secas. Sensibles. Se absorbe enseguida. Y la consistencia. Es como si fuera una agüita. Algo viscosa. Que mira. Ahí lo vas a estar viendo de cerca. Se absorbe. Como te digo. Enseguida. Y yo me enamoré. Cuando lo conocí. En mi video. Intentando hacer un maquillaje coreano. Ya hace tiempo de ese video. Así que. Una súper recomendación. Con el uso constante. Te va llenando líneas de expresión prematuras. Da mucha luz. Este aspecto jugosito. Glowy. Hasta en pieles. Con brotes. Con parches secos. Con marquitas. Yo he leído la verdad. Puras buenas reseñas de él. Este ampoule de The Plant Base. Está buenísimo. También aparece en nuestra rutina. A mí me encantó. Este sí es para una piel. Ya que va como más para los 30. No siento que sea para pieles tan jóvenes. Pero se llama Time Stop. Que es como ya. Párale. Ya no me quiero arrugar. Ya no está siendo divertido cumplir años. Para eso es. Y me encanta como. Sí rellena visualmente. Las líneas de expresión muy finitas. Sobre todo a mí se me marcaba mucho esto. Y no de ahorita. O sea. Desde hace mucho. Desde que pasé recién los 20. No me cuidaba tanto la piel. Y sí me empecé como a arrugar mucho de esta parte. Tenía rayitas aquí. Que yo decía. Ay wey. Tan rápido. Que por cierto. Quiero hacerles un video. Hablando de todo eso. Que me ayudó a detener este proceso de arrugación. O sea. Sé que va a pasar. Sí va a pasar. Tarde o temprano. Todos llegamos a arrugarnos. Así como pasita. Pero sí puedes consentirte. Y como que. Llevarla tranquila. Tiene 76% de concentración. En champiñón. Así es como decía. Es para restablecer la barrera de la piel. Tiene ácido hialurónico. Niacinamida. Un ingrediente que me encanta. Ya sabes. Por todo esto que empareja la piel. Centella asiática. Aloe vera. Semillas de macadamia. Y cuando lo aplicas. En la piel. Es como si colocaras. Una máscara. De rejuvenecimiento. Algo así lo siento. De verdad. Es riquísimo sentirlo sobre tu piel. Por eso es otra de mis favoritos. Esta esencia de COSRX. A base de musina de caracol. Como la que les mostré hace rato. También para los ojos. Está súper. Creo que es mi esencia favorita. De todos los tiempos. Para cuando quiero. Mucha elasticidad. Pero. Tengo la piel muy grasa. Con brotes. Así media. Viene súper bien. Porque no me molesta. La piel grasa. Ni me la hace más pesada. Ni me saca más brotes. Sino que me da. Esa elasticidad. Que necesito. Sin romperme. Completamente la piel. Así que te la recomiendo mucho. Es principalmente. Musina de caracol. También combate. Líneas de expresión. Prematuras. Y da mucha luz. Aspecto glowy. También me gustaba mucho. Para antes de grabar. Pero ahora sí. Como que la alterno. Con el tónico de esencia. Que te mostré. Pionkangu. Y el de ácido hialurónico. De One Thing. Si tú quieres comenzar. A probar esencias. Yo te recomendaría. Que. Compraras esta. No necesitas probar. Nada más. Otra cosa. Es que tiene ácido hialurónico. Hialurónico. Entonces también. Por eso. Rellena líneas de expresión. Y humecta. Súper bien. Sin generarte. Brotes extra. Cuando tú te preguntas. ¿Qué se puso? Para verse tan glowy. Tan brillosa. Pero buena onda. Yo te respondería. Esto. Cremas humectantes. Esta cremita de COSRX. También de la línea de Bucina de Caracol. Ya sabes. Etiqueta amarilla. La consistencia. Es viscosa. Pesada. Dices. No. Chale. Chale. Me va a ir como en feria. Con esta cosa tan mantecosa. Pero no. Lo aplicas en la piel. Y también desaparece. Y es que está hecha. A base de Bucina de Caracol. Ácido hialurónico. Y pantenol. Me gusta. Para calmar también. La piel. De irritaciones. Y todo eso. Incluso cuando tienes la piel muy grasa. En verano. O brotes. O mucho brillo. También empareja todo este glow muy bien. Igual. Si quieres un humectante. Que te va a funcionar. Sí o sí. Para pieles. Con mucho brillo. O brotes. Puntos negros. Poros abiertos. A las que todo les cae pesado. Esta loción de Benton. Es muy buena opción. La consistencia. Igual. Es como una cremita acuosa. Por eso el aplicador es así. Para que no se salga de repente. Y la piel. Lo absorbe enseguida. Es como una especie de gelecito. Muy gentil. Con piel grasa. Hasta con brotes activos. Así que yo te la recomiendo muchísimo. Hay muchas chicas. Que la incluyen. En sus rutinas. Para piel grasa. Y están súper felices. A mí me gusta mucho. Pero en época de calor. Cuando mi piel está súper grasa. Que no se aguanta. Ni ella misma. Y hasta brote. Tras brote. Tras brote. O cuando me viene el periodo. Porque sí. Te humecta. Pero nada más. No te agrega ese cebo extra. O más problemas. Este aloe con propóleo de Benton. A mí me gusta. Para cuando estoy sufriendo de descamación. O una zona muy irritada. Porque lo aplico nada más en esa zona. Y sí calma muy bien. Para brotes que están a punto de salir. Para marcas muy oscuras. Lo aplicas por la noche. Justo en la zona. Y te ayuda también mucho a calmar la piel. A mejorarla. A aclarar poco a poco. Porque el propóleo ayuda también a cicatrizar. Tiene me parece que 80% de aloe vera. Entonces la concentración está muy bien. Además de que lo guardas en el refri. Lo aplicas en el brote. Lo calma muchísimo. Le dice. ¡Ey! ¡Quieto! Esta crema de nutrición de Pyunkangyul. Está considerada de lujo. El empaque también es de cristal. Así súper grueso. Pero la veo perfecta para pieles muy sensibles. En época de invierno. Secas. Maduras. Para cuando quieres consentirte. Y darle mucha fuerza a la barrera de tu piel. La fórmula está muy bien balanceada. Para ser súper humectante. Pero no darte un aspecto graso. Ni sacarte brote. Me llama la atención que tiene manteca de karité. Y sí. Es súper amigable con todos los tipos de piel. Aunque sí la considero un poquito pesada. Para utilizarse en verano. Cuando tu piel es grasa. Ahí como que no tanto. Más bien para pieles sensibles. Secas. Sobre todo en época de invierno. Protector solar. Este bloqueador es mi versión favorita. En barra. Porque puedes aplicarlo en cualquier momento del día. Cada cuatro horas si quieres. Cuando andas afuera. Sobre el maquillaje. Y no hay bronca. Es de AHC. Perfección natural. Como doble escudo. Con protección del 50. Está súper bien. La verdad. No se siente en la piel. No deja residuo blanco. Lo único que no me gusta. Es que si le da un poquito de sol. O si lo dejas por ahí. Donde hace mucho calor. Empieza a oler algo rancio. Posiblemente porque tiene algún aceite. O algún ingrediente. Pero si me gusta como protege. Si me gusta aplicarlo sobre el maquillaje. Y traerlo de aquí para allá. Porque si hace falta retocar. Cada tres, cuatro horas. Y así, así. Me parece una opción muy práctica. Tiene extracto de cítrico. Centella asiática. Y aloe vera. Y si humecta muy bien. Desaparece en la piel. No deja capita blanca. Amigable. Y le gusta también a muchas personas. Siento que viene bien a todos los tipos de piel. Si no eres muy fan de las barritas. Porque se te hacen antigénicas. Tal vez. O sientas que te vas a regar el brote. De por acá. Para acá. Te tengo esta opción. De Neogen Dermology. Esta es como una cremita para piel grasa. Desaparece en la piel. No deja residuo blanco. Protege muy bien también. Solo que no me gusta aplicarlo sobre el maquillaje. Ahí si no. Ahí si no. Entonces paro la barrita. Pero acá. Si quieres algo en esta consistencia. Es una muy buena opción. Es mi protector solar coreano favorito. De hecho lo tengo en mi sección de Instagram. Donde está algo de Skincare Fabs. Creo que así lo guardé. O Capifabs. Y aparece justamente esta versión. Hay una más nueva. Me parece que es como más ligerita todavía que esta. Y me encanta para antes del maquillaje también. Tiene factor de protección del 50. Huele como a acíticos. Tiene también vitamina C. Que ilumina tu piel. Ajá. Da un aspecto muy glowy. Rosa, miel y frambuesa. El olor es cítrico. Riquísimo. Apto para pieles grasas. Sensibles. Chillona. Así como la mía en invierno. Así que qué más puedes pedir. Recomendación extra. O sea. Esta va por la casa. Y no podía terminar esta lista de mis favoritos de Skincare coreano. De todos los tiempos. Sin mostrarte mi BB Cream coreana favorita. Y es esta de mi son. Tiene emulsina de caracol. Adenosina. Péptidos. Por lo tanto da mucha energía. Elasticidad. Igual está aprobada dermatológicamente. Aprobada. Así que está súper bien. Y aquí lo dice. Combate arrugas. Da luz. Da protección. Ah sí. Tiene protección del 50 también. Alta cobertura. Y mira. Es una BB Cream. Combate también marquitas. Y brotes. Para una piel más radiante. Y luminosa. De hecho a veces me molesta que tenga tanta cobertura. Porque sí como que me paso de pronto en la frente. Ahí me gusta utilizarla nada más como tipo corrector. No me gusta empanizarme o aplicarme la BB Cream en toda la cara. Solo me gusta para zonas en las que tengo marquitas. O tal vez estoy más bronceada. Como es la frente por ejemplo. Y sí me ayuda a emparejar. Sin embargo la considero de muy alta cobertura. Yo la tengo en el tono 23. Si te interesa. Y siento que se acopla muy bien a mi piel. Esa característica tiene las BB Cream. Como que se van acoplando a tu tonalidad. Y con esto. ¡Pum! Ay se cayó de más. Con esto acabamos nuestra lista de mis favoritos de skin care coreano. De todos los tiempos. Abajo te dejo para que cheques cada producto con más detenimiento. Si te interesó uno en especial. Y la idea como te digo. No es que tengas todo. Yo porque me llega para reseñas. Y tengo mucho más. Esto solo es una parte. Y son mis favoritos. Pero yo trato de que pues no gastes tanto. De pronto te dije. Ah mira. Este te sirve para esto. O si quieres una esencia. Esta te recomiendo. O si quieres un tónico. Este. Y si pusiste atención. Te puede servir muchísimo este video. No olvides compartir conocimiento también. ¿Cuál es tu producto favorito? O compartir este video. A quien sea súper fan del skin care coreano. A lo mejor nos puede aportar también. Algo nuevo o diferente en los comentarios. ¿Por qué no? Recuerda. Mi piel es grasa en verano. Sensible y seca en invierno. Se irrita muy fácil. Con cualquier cosa. Así que estos productos. Son aptos y amigables para piel sensible. Cualquier cosa. Cualquier duda. Aquí me la puedes dejar en mis redes. Recuerda seguir también a mi Gmail. Para ver más rutinas. Productos nuevos. Reseñas de más personas. En su página de internet. También está todo muy completo. Hablando de ingredientes. Y bueno. ¿Qué más te digo? Te lo dejo todo en la cajita de información. Cualquier cosa. Por acá andamos. Gracias por quedarte hasta esta parte. Busca la sencillez con estilo. Ayúdame a ayudarte. Que para mí. Es un placer. Bye. Chau. 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 Chau.